Yo soy la fregonera, yo soy la fregonera, yo soy la fregonera de mi tierra. Yo soy la fregonera, yo soy la fregonera, yo soy la fregonera de mi tierra. Yo soy la fregonera. Me alegro que siga adelante, ya te quería dar por vencida. Ya me quería dar por vencida, pero aquí estamos, gracias a Dios nuevamente. Eso, ¿te acuerdas que le dije? Ánimo, ánimo, que no se viera por vencida. Aquí estamos siempre haciendo la lucha y pues esperamos siempre, ¿verdad? Con el mismo optimismo de siempre, estar aquí siempre animando aquí en el Marque Libertad, de aquí, con el combo. Gracias a Dios, pues ahorita ahí vamos de nuevo. Ayoy el timbaletero que me dijo que le hacía falta. Sí, ahorita aquí él es campeón. ¿Ya ha ido para allá? Ah, se ha ido, ahorita se ha ido, pero sí, es conocido. Él anda en la orquesta premier, anda él, es delante de la orquesta premier. Y es buen compañero de mi hermano, también han andado tocando en orquestas igual. De igual manera, han andado en la orquesta de Don Américo, en la de la Sonora Dinamita. Y ahorita mi hermano y ellos también anduvieron en la orquesta de Donel Twins Agastume. La espectacular Sonora Dinamita, se llama donde andas. Y pues allá ando también así. Ay, me alegro mucho. Siga adelante. Gracias, ahí vamos. Ya casi tiraba la toalla. Ya casi, pero aquí estamos siempre en la lucha. Me alegro, me alegro y la felicito porque canta bonito. Gracias, gracias. Y gracias también por sus ánimos y por sus palabras de ánimos y todo para nosotros. Y el cariño. Eso, eso. Gracias, gracias, se le quiere mucho. Acuérdense que cuando uno inicia así es, todo cuesta al inicio. Pero después, conforme va el tiempo, vamos superando. Va cambiando y pues sí, con la fe puesta en Dios, ¿verdad? Así es. Y el optimismo que tenemos, pues vamos a salir adelante siempre. Primero Dios, que van a salir adelante. Bendiciones. Bye, gracias, gracias.